Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro y en este video me gustaría platicar con ustedes sobre seis maneras en las que podemos hacer nuestra vida más sencilla. La primera manera de hacer esto es comprando ropa que podamos lavar en casa. Muchas veces compramos ropa que tenemos que llevar a la tintorería y hacer esto pues en primera es mucho gasto porque hay que estar pagando cada vez que queremos limpiar esa prenda. En segunda hacemos mucha basura porque nos dan un gancho y la ropa en una bolsa de plástico que pues tiramos y daña el medio ambiente. Y la tercera razón es porque en la tintorería utilizan químicos demasiado tóxicos. Estos químicos pueden afectar muchísimo nuestra salud y no nos damos cuenta de esto. Y lo peor de todo es que nuestras prendas quedan impregnadas con estos químicos que absorbemos a través de la piel y respirarlos también es malísimo para nuestra salud. Yo les comparto que tenemos ropa que supuestamente dice que es para la tintorería como sacos por ejemplo y los he lavado en la lavadora en un ciclo delicado con detergente también delicado y no les ha pasado absolutamente nada. Obviamente cada prenda que tengan pues va a ser diferente pero yo les sugeriría otra vez que se olviden de la tintorería, que simplifiquen su vida comprando ropa que puedan lavar en casa, así no gastan dinero, tampoco hacen basura y cuidan de su salud. Otra sugerencia que me gustaría hacerles es que cuando cocinen, cocinen una vez y coman dos o más veces. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos hacer un platillo que podamos congelar o guardar en el refrigerador para que así comamos 2, 3 o incluso 4 veces y así no tengamos que cocinar más. A muchas personas no les gusta la cocina porque es una actividad que toma mucho tiempo y si tenemos una agenda muy apretada pues va a ser difícil que podamos hacer de comer. Nosotros cocinamos un kilo de frijoles cada dos semanas, guardamos la mitad en el refrigerador y la otra mitad en el congelador y vamos sacando lo que vamos necesitando. Cocinar frijoles, si ustedes han cocinado frijoles, es algo tardado, pero si hacemos esto dos veces al mes pues vale la pena hacerlo. También, por ejemplo, ayer hicimos de cenar pasta con vegetales y tofu. Hacemos una cantidad grande por la misma razón y en uno o dos días volvemos a comer o cenar lo mismo. Así, bueno, lo podemos separar por varios días y no se siente como que estamos comiendo lo mismo a cada rato y es algo que nos ha ahorrado mucho tiempo y que también, bueno, yo les he dicho en otros videos que cocinar para nosotros es lo mejor que podemos hacer porque así sabemos exactamente qué cosas le estamos poniendo a la comida y podemos asegurarnos de que lo que sea que estemos comiendo sea de la mejor calidad y algo que nos vaya a nutrir. Nuestra rutina de aseo personal es otra de las actividades que nos quitan mucho tiempo. Antes yo utilizaba muchísimas cremas y creo que desperdiciaba mi tiempo y también pues mucho dinero porque estas cremas por lo general son caras y tendemos a usarlas de más. Como hombre, bueno, yo no utilizo maquillaje, pero existen muchos hombres y mujeres que usan maquillaje y creo que podemos simplificar eso también. No necesariamente tenemos que utilizar tantas cosas. Simplemente uso un hidratante para la cara en la mañana y en la noche, una crema de ojos con eso de la edad. Ya, bueno, ya tengo tiempo utilizando crema para los ojos, pero es una crema que me dura mucho tiempo y también utilizo bloqueador solar. Este bloqueador solar en lo personal me gusta mucho porque no tiene químicos tóxicos. Es un bloqueador mineral que solamente tiene zinc y bueno, sé que es de plástico, pero me dura como tres o cuatro meses. La verdad es que no necesitas tanto. Otra cosa que podemos hacer es esparcir nuestras actividades. Creo que muchas veces tendemos a llenar nuestro día con muchas cosas y hay veces que tenemos días que no estamos tan ocupados y cuando planeamos nuestra semana queremos meter todo en un solo día. A mí a veces me pasa que no sé si despierto en la mañana, quiero ir al gimnasio y después regreso con prisa para tomar mi clase de canto y luego ver a un cliente de coaching y luego dar curso y luego tener que limpiar. Así me explicó. Y creo que hay situaciones en las que podemos simplemente mover ciertas actividades a otros días. No tenemos que atiborrar nuestra semana con actividades. Si podemos decir que no a muchas de estas actividades, se vale. No tenemos que darle gusto a todo el mundo y llenarnos de compromisos. Así es que traten de hacer esto y van a ver que van a tener menos estrés durante el día y durante la semana y eso se va a traducir en mejor salud, mejor humor e incluso más energía. Y si existen actividades en su día a día que no les gustan hacer, no las hagan. Nadie nos obliga a hacer nada. Si no les gusta planchar, hacer la limpieza y lavar el automóvil, pueden contratar a alguien que les eche la mano con eso. La vida es muy corta para hacer cosas que no disfrutamos y al llevar un estilo de vida minimalista lo que tratamos de hacer es deshacernos de esas obligaciones que no nos gustan hacer para hacer más espacio para aquellas cosas que realmente disfrutamos. Y lo mismo con el trabajo. El trabajo creo que es algo que nos quita mucho tiempo en el día al día y si tenemos un trabajo que no nos gusta, no tiene caso seguir ahí. Creo que todos podemos tomar acción, cambiar ciertas cosas en nuestra vida y movernos de donde estamos. No tenemos que hacer algo que no queramos hacer. Estar en un lugar y hacer cosas que no disfrutamos, para mí no tiene sentido. Y si tienen cosas que les quitan tiempo y que no les aportan valor a su vida, consideren deshacerse de ellas. Sé que podrían decir, bueno Jorge tú tienes muchas plantas, seguramente tus plantas te quitan mucho tiempo. La verdad es que no, porque solamente las riego dos o tres veces al mes y el tiempo que les dedico para mí vale mucho la pena porque me dan tranquilidad, limpian el aire de mi espacio y hacen que el departamento se vea con vida. Si tienen algo como por ejemplo un automóvil que no utilizan, una casa muy grande que les está costando mucho mantenerla y limpiarla o colecciones de muñequitos que hay que limpiar a cada rato, quizás valga la pena deshacerse de estas cosas. Yo les había contado que me deshice de mi camioneta porque no la estaba utilizando, no me gustaba lavarla ni llevarla al taller y ahora hasta cuando tomo un Uber me sale más barato que haberme quedado con esa camioneta. Si nos quedamos en un espacio más pequeño o cambiamos la casa grande que tenemos por una casa más pequeña, pues vamos a poder tener más tiempo porque no vamos a tener que limpiar tanto, vamos a tener que trabajar menos para cubrir esos gastos y bueno de esta manera simplificamos nuestra vida aún más. Hacer estos cambios requiere de un cambio de conciencia, no es simplemente cambiar este tipo de situaciones en nuestra vida. Tenemos que cambiar primero acá en nuestra cabeza para que así actuemos de una manera diferente y realmente pues entendamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y habiendo dicho esto me gustaría invitarlos a participar en el taller que voy a dar sobre minimalismo. Las inscripciones para este grupo ya están abiertas y bueno me encantaría verlos por ahí porque el taller es por Zoom y así podemos platicar y conocernos mejor y bueno es un taller de más de dos horas en donde vamos a profundizar mucho sobre el tema de minimalismo, tratar de hacer este cambio de conciencia y así pues cambiar nuestra vida más fácilmente. En fin, yo me despido, gracias por estar. Suscríbanse al canal y acá les dejo más videos sobre minimalismo y cero residuos para que les echen un ojo. Cuídense mucho por favor. Bye.